¡Buenos días YouTube! Lunes 17 de abril, por aquí seguimos de fiesta De hecho, Aris comienza ya a trabajar, pero los niños aún tienen toda esta semana por delante de fiesta Nosotros seguimos blogueando, llevamos ya tres días seguidos Hoy es el cuarto, así que nos vais a acompañar durante todas estas mini vacaciones que nos hemos tomado Ya veis que estamos haciendo planes como muy de estar por casa Pero bueno, yo creo que los niños están disfrutando, que es lo importante Tengo también preparada una broma con algo de maldad para Aris, les voy a decir a los niños ¡Iratila ya! Voy a gastarle una broma a Laita, ¿vale? ¿Sí? ¿Sabéis en qué consiste esa broma? ¿En qué? Voy a poner una botella de agua toda llena y le voy a decir a Laita que voy a hacer un truco de magia con una moneda, ¿vale? Entonces le diré, mira que la moneda la he conseguido meter dentro de la botella Y cuando Laita mire, le voy a tirar todo el agua Toda, voy a... voy a apretar la botella y le voy a tirar todo el agua ¡Ey! Pero no podéis decir nada, ¿vale? De hecho... Pero vamos a intentar no reírnos Bueno, os podéis reír cuando Laita se moje ¡Hola! hola bueno mamá ya he terminado la risa en la cama bueno ahí está Imar encargado de bajar las bolsas de basura y le voy a dar dinero también para que compre dos balas de pan y una botella de agua, si quiero hacer un truco de magia me he dicho a Ari, lo vi ayer por facebook lo he probado y me sale en mi que lado salón ya aspirado y limpito y colocado si os fijáis por las noches ya están todas las puntas desmontadas los cogieres por ahí, pero buenamente cada mañana intentamos dejarlo presentable voy a ver la Imar que él estaba en su cuarto, acaba de traer la compra escúchame una cosa que ella se va a dar hola 3 hola me gusta, mira como se ríe 4 4 que pasa Ane quiero cortarle a mi amor pero no puedo me acaba de mandar un whatsapp Ane Pacheco que al final esta tarde no va a ser la quedada para presentarnos su libro Eres una estrella, el apasionante viaje de niña a mujer Ane Pacheco y os conté que ella fue la médico partera que en un inicio nos iba a atender en el parto de las mellizas tuvo problemas familiares de salud y terminamos encontrando a Laura sola que fue como nuestra lucecita y vamos a las dos las tenemos un cariño un aprecio significan algo muy importante en nuestras crías porque han estado en momentos muy decisivos mostrándonos su apoyo sobre todo dándonos mucha fuerza ayudándonos a encontrar qué es lo que éramos y qué es lo que queríamos en fin que no me diga más que ha cambiado la cita al jueves 20 de abril va a hacer la presentación de su libro a las 7 de la tarde en Catacral yo veré si me puedo pasar procuro mantenerme muy actualizada en todo lo relativo a maternidad a crianza, a educación me gusta coger información pero que ninguna de estas determine lo que yo quiero decidir al contrario creo que está bien leer porque tenemos criterio cuando entendemos todas las opciones que tenemos hay varios libros que han ampliado mi biblioteca tiempo atrás me gustaba mucho ir enseñándoles las lecturas ir explicándoles en qué medida estaba transformándome en qué medida yo los estaba descartando y fijaros por ejemplo el arte femenino de Ana Mantar este es de la vida de la leche está muy bien es como una enciclopedia cualquier duda que tengas cualquier inquietud cualquier tipo de información día del nacimiento de Inamay Gaskill me gusta más ¿dónde está? espiritual midwifery ahora bien este está en inglés postparto seguro de Beatriz es inglés no sé si os lo comenté mujeres que corren con los lobos esta es una lectura que tenía pendiente es una novela de esas que te hacen creer en tu fuerza como mujer Marir sin miedo de Consuelo Ruiz Vélez Frías este me lo tendría que haber leído antes del parto de las mellizas creo que es una lectura indispensable cuando nos planteamos un parto más natural maternidades subversivas un libro que da voz a diferentes tipos de maternidad quizás en contra de la norma en la que nos encontramos hoy en día este modelo patriarcal Educar sin miedo a escuchar de Yolanda González Barra en su día me gustó mucho amar sin miedo a malcriar y este está más centrado a la educación cuando los niños comienzan la colección ni rabiotas ni conflictos de raza joven este no sé si os lo quería compartir en su día súper ameno muy didáctico muy fácil con muchos ejemplos creo que este a modo de libro de bolsillo para cualquier duda que tengamos con mis padres es una buena referencia José María Paricio tú eres la mejor madre del mundo un libro que es puro amor vamos básicamente es que fijaros el cerebro del niño con ejercicios París sin estrés de Yulia Bonapaz este no me lo he leído aún esta es la teta esa es la tetera que nos trajimos de Marruecos ¿verdad? me encantan las teteras esta también es muy bonita y esta esto es para para el mate de Argentina que me lo trajo mi hermana de la teta al plato un libro indispensable para el baby leadgunin aparte de los que ya os conté en su día de Yil Raplay Julio Gasunto y Carlos González inteligencia emocional infantil y juvenil de Linda Lantieri este me lo regaló la editorial y tenemos que tomar alguna idea para hacer así batidos ricos sanos negativos el gran libro de los gemelos bueno 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 este fue mi gran salvador con el embarazo el parto la crianza de las mellizas me gustó mucho mucho para todas aquellas mamis y las que me solís preguntar una recomendación sin duda Kok Fenstra ella habla mucho también de los beneficios o no de separar por sistema a los gemelos mellizos cuando comienza la etapa escolar en los colegios yo creo que en el colegio el que van ellos por la experiencia de otras madres tienden a separarlos no sé si habrá mayor problemas en que digamos que queremos que estén juntas pero quizás nos tengamos que comer nuestras palabras pero a día de hoy no quiero que se separen es que no entiendo esta necesidad que tiene la sociedad de cortar lazos de frenar vínculos digo si esto es la mayor ventaja que puedan tener que hay más bonito que el amor y que este sea más potente todavía porque eso es lo que puede haber entre unas mellizas que han estado compartiendo embarazo etapa evolutiva desarrollo todo juntas así que bueno quizás Aris tenemos que emprender una lucha cuando cumplan los tres añitos en el cole porque yo creo que si tenemos bastante claro que queremos que ellas vayan juntitas a clase tenemos que compartan todo esto obviamente al margen de juicios al margen de cada familia que actúa como considera correcto Laura Goodman creo que ya os lo contamos también creo que todo este tiempo ha estado la cámara sin enfocar la revolución del nacimiento a la sociedad que vacía bauteros de Elena Garzón Núñez con este libro me hice creo que al tiempo más o menos que decidimos que queríamos tener nuestras mellitas en casa y en ese momento leer aquel título fue como boom ver en letras que era todo lo que pasaba por nuestros sentimientos en fin que me gustaría hablaros detenidamente de cada uno de estos libros ponedme en comentarios si queréis que retome mis recomendaciones de lectura a ver como me sale toma señor ha llegado el momento de poner el pelo de Ita por debajo hace tiempo que lo necesito hace mucho que no le corto yo el pelo no sé por qué si vosotros no habéis visto los vídeos que es mi vocación frustrada ser peluquera es como crónica una muerta anunciada es muy bonita es una plaga de niños Ita Anesta dormidita si preguntáis por ella no es que lo te le pongas en parro es un poco flequillo ¿le dejamos flequillo? confía en mi Aritz que yo te quiero mucho la punta del único flequillo te voy a dejarlo es un que me preocupa ¿cómo sabes cortar? es una gai deje ¡Gracias! Estás más guapo ¿Qué tal el corte de pelo? ¡Bien! ¡Bien! Dara que le queda mejor está mucho más guapo y te rejuvenece tener el pelo más corto Además te va a durar un montón ahora porque yo creo que le he cortado demasiado ¡Qué cantidad de pelo tenemos para hacerte un peluquín! Me da falta dentro de poco Oye y esta máquina corta pelo ya aguanta ¿eh Aritz? O sea tiene 11 años la compré para el primer corte de pelo además porque al contrario que el resto de los hermanos además tenía muchísimo pelo nació con mucho pelo negro y tenía mucho miedo a las máquinas ya está ¿sabes? 2 años ya la primera vez que le cortamos el pelo tírate un año la ya un año sí, sí no ha sido de tener mucho pelo bueno vamos a guardar la máquina a ver Eider ¿me esperas aquí un poquito? así ¡Hole! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jejejeje! rojo moro ¿vale? y azul a ver si me acuerdo ¿eh? como se hacía empezamos por el amarillo mira hacemos un nudo ¿vale? otro nudo siempre que hacen los nudos a la misma dirección y ahora vamos al rojo que es el que nos ha quedado ¿vale? mira hacemos un nudo hacemos otro nudo y hacemos otro nudo ahora ¿qué color nos tocaría? azul eso es el azul que es el que nos ha quedado ahí entonces hacemos un nudo siempre los nudos en la misma dirección ¿ok? ¿veis que es muy fácil? no son más que nudos todo el tiempo ¿os gusta? sí el cordón que queda a la izquierda seguimos anudando en el mismo orden el resto de colores ¿y ahora cómo se nos ha enroscado así? yo creo que se nos ha quedado más pequeña claro perfecto para comunicar tenemos la pulsera de laia ¿qué pulsera quieres? ¿esta? ¿o esta? ¿cuál te gusta más? elige una reina ¿esa te ha gustado más? venga pues vamos a poner esta ¡qué guapanita! ¿qué tal? yo tengo una ¿y tú también? para ayudarle en una pusea sí ¡qué chuli! ¿cómo la de Ider? sí mira, grave la mano una pulsera maya nada, Julen es azul vamos a hacer el truco de magia ¿estás preparado? me dice Ari no te va a salir y yo le he dicho a ver, que lo he probado si lo voy a hacer es porque sé que me sale el truco de magia de hecho los niños ya saben el truco ¿a que sí? sí sí tú no lo sabes soy una maga profesional peluquera maga maguesana de todo y luego se te van a ocurrir más calificativos venga a ir a ti Laya ya tenemos aquí preparada una botella de agua por cierto está fresquita tenemos también una moneda que aquí como somos así de originales es one pound vamos a hacer un truco de magia eso es tenemos un trapo y tenemos un vaso este que es opaco es mío voy a poner la moneda dentro del vaso y cuando contemos tres la moneda va a acabar dentro de la botella sin tocar la botella sin tocar la botella venga chicos meted la moneda ¿dónde? aquí dejadla tapada ok lo puedo subir tapamos la botella tapamos la botella también viene abra cadabra abra cadabra que la moneda se cambie abra cadabra que la moneda se cambie y tan 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 sí que está sí que está pero es que no te saldría gajajajaja Es mojo su pijama de patrulla canina La moneda sí que la habían metido ¿Has visto cómo la moneda sí que está? Sí Sí, ya está, ha sido una broma fail No contábamos con Julen Y a Julen no le gusta nada que le mojen la cara Pero ya está contento, ya está seco Mirad la cocina, cómo se nos ha quedado Pero soy una cracarich ¿Has visto cómo sí que estaba la moneda? ¡Gracias!